Ancelotti yo creo que ha dado algunas pistas sobre qué Militao va a ser de la partida a poco que esté bien contra el Manchester City. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comentar esa actualidad del Real Madrid a partir de la rueda de prensa de Ancelotti y las pistas que ha dejado de cara al partido de Mallorca y también al partido del Manchester City. Os daré un poco de la información que yo tengo sobre cuál puede ser el planteamiento en ambos partidos, pero antes comentar lo que ya hemos hablado antes en el vídeo de la imputación de Pedro Rocha, que ya sabéis que era el único candidato a las elecciones a la presidencia de la federación, iba a declarar hoy como testigo y ha acabado siendo imputado, investigado y seguramente inhabilitado porque tanto la ley del deporte impide o parece impedir presentarse a presidente de la federación a un imputado como también parece ser que esa reclamación por parte de Galán está empezando a prosperar en relación a esas decisiones que tomó Pedro Rocha a pesar de no ser el presidente, a pesar de ser alguien que estaba digamos que de manera temporal y que tomó una serie de decisiones con una relevancia que parece que el TAT ha admitido como decisiones que no podía tomar en estos momentos y por tanto existe esa segunda posibilidad de inhabilitación, también por esas decisiones que ha tomado durante el tiempo que ha estado de forma itinerante en el puesto. El caso es que se está haciendo bastante viral un vídeo en Twitter con una escena cómica, una escena completamente cómica que podría ser pues de la serie The Office y que resulta una metáfora bastante acertada de cómo está la situación en la federación española. Este es Pedro Rocha, bueno vamos a ponerlo. Vais a ver a Pedro Rocha saliendo del juzgado después de declarar y de ser imputado y los periodistas le empiezan a hacer una serie de preguntas y él simula que está hablando por teléfono pero va a ocurrir algo que le delata completamente. Sí, ya lo dejamos. ¿Qué es exactamente lo que él no ha sabido explicar a la jueza? Claro. Ahí va, dice. Ahí va, dice. Os lo pongo otra vez. Sí, ya lo dejamos. ¿Qué es exactamente lo que él no ha sabido explicar a la jueza? Sí, claro. Ahí va. Bueno, ahí lo ves, ¿no? Ahí va, ahí va, voy. Me han pillado. Qué susto, ¿no? Bueno, en fin. Es una anécdota, sin más, como es lógico, pero no deja de tener su gracia. No deja de ser una buena representación, una buena metáfora de cómo está funcionando la federación, del engaño continuo que hay. Y, bueno, pues poniéndome ya un poco más serio de lo, bueno, pues de que digamos que los que estamos pagando las consecuencias de todo esto pues somos todos los aficionados al fútbol español que nos están abochornando cada día con este tipo de cosas. Vamos a ver qué ocurre de cara a unas posibles elecciones, si el gobierno mete ahí a una persona que hace la transición hasta las elecciones de noviembre, es que no tengo ni idea, ¿no? Lo iremos comentando, pero puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entiendo que sea Pedro Rocha el presidente, pues no. Y hoy ha habido rueda prensa de Ancelotti, bueno, donde ha hablado de ese ajuste entre Rodrigo y Vinicius, como Vinicius fue muy humilde y aceptó de muy buen grado esa demarcación, jugando un poco más centrado. Ha comentado que el estado físico del equipo es extraordinario, que está muy bien, que no hay ningún problema, que lo de Bellingham, lo anormal de Bellingham es que metiese tantos goles y que va a volver a meterlos, aunque, bueno, ha dado a entender que no tantos, ¿no? Lo que no era normal es que metiese tantos, ha puesto, bueno, pues o le ha dado la importancia suficiente o necesaria al partido de Mallorca. Yo creo que es un partido muy importante, ¿no? Porque el clásico puede ser relevante o dejar de serlo en función de lo que haga el Madrid esta jornada, seguramente. Si el Madrid llega con una ventaja mínima de ocho puntos, el clásico puede ser relevante, pero sobre todo para bien, ¿no? Es decir, si el Madrid lo gana o lo empata, pues será casi, casi, casi campeón de Liga ya, ¿no? Incluso perdiéndolo, no sería un drama absoluto, ¿no? Todavía el Madrid conservaría una ventaja de cinco puntos y, bueno, no se podría descuidar en lo que queda, pero a falta de seis jornadas, cinco puntos, no es una ventaja exigua, es una ventaja bastante relevante. Pero para eso, insisto, el Madrid tiene que ganar, no contar con que el Barça falle contra el Cádiz, aunque yo creo que puede fallar, evidentemente, porque es un partido complicado también, el Cádiz se juega mucho, pero como lo único que depende de ti es el partido de Mallorca, pues sacarlo adelante. Y para eso Ancelotti creo que va a hacer algunas rotaciones, pero a lo mejor no tantas como le gustaría, ¿no? De cara al partido del City contra el miércoles. La información que yo tuve el martes por la noche es que Militao iba a jugar seguro contra el Mallorca y que Brahim y José Lu tenían muchas papeletas, ¿no? Lo escribí el otro día por Twitter, aunque espero alguna rotación más. Espero a Lucas en lugar de Carvajal, espero a Fran García en lugar de Mendy y a lo mejor hay un cambio de planes y el que no juega de repente es José Lu porque Ancelotti cambia de opinión con respecto al martes por la noche y miércoles por la mañana, que es cuando me llegó la información. El caso es que lo que sí parece es que va a jugar Militao. Y le han preguntado por esta circunstancia a Ancelotti y lo que ha venido a decir es que él fue capaz de poner a Sami Khedira en una final de Champions después de muchísimo tiempo inactivo. Se ha equivocado porque ha dicho que llegaba a 100 minutos en las piernas a esa final y no es cierto, llegaba con 127 minutos, aunque después de tanto tiempo es verdad que era, bueno, pues un bagaje muy corto. De hecho, a Khedira se le notó, se le notó esa falta de rodaje en la final y la verdad es que fue una debilidad competitiva para el Madrid hasta que fue sustituido. En el caso de Militao se han hecho las cosas un poco diferentes, ¿no? Para empezar, si no recuerdo mal, Militao lleva más tiempo de recuperación que Khedira, lleva más entrenamientos, por lo tanto, al mismo ritmo que sus compañeros y es un jugador físicamente seguramente más privilegiado que Khedira, más ligero, más ágil. Creo que además la posición de central en cierto punto es menos exigente, ¿no? Sobre todo si el Madrid plantea ciertos momentos con un bloque más bajo, ¿no? Donde tienes que mover en menos espacios. En definitiva, la información que yo tenía es que Militao va a jugar contra el Mallorca, veremos cuántos minutos, ha dado a entender a Ancelotti que no los 90 minutos, pero que sí que puede jugar y si esa prueba, si ese test es positivo, jugará contra el Manchester City. Jugará contra el Manchester City porque por mucho que diga Ancelotti que se fía completamente de Nacho, está claro, y yo creo que quedó claro el otro día, que Nacho ahora mismo en la lista de centrales para Ancelotti está en el último lugar en caso de que Militao esté en unas condiciones, no diré óptimas, pero sí razonables, ¿no? Y creo que es positivo esto, creo que Militao está con la cabeza limpia en ese aspecto, es un jugador que físicamente es un privilegiado, hemos visto algunas imágenes de entrenamientos donde se impone, ¿no? Se impone físicamente donde demuestra, demuestra, bueno, pues que está en bastantes buenas condiciones y es cierto que es el test más complicado posible, el del City, pero, pero bueno, para eso está ese partido contra el Mallorca donde podemos ver, podemos tantear cómo está el brasileño. Yo espero que actúe titular, que se quede con buenas sensaciones y que sea, y que sea de la partida contra el City, ¿no? Que podamos alinear a Rüdiger y Militao juntos porque, bueno, ahora mismo es lo mejor que tiene el Madrid, ¿no? En Liza y con la baja de Chaminí se hace más importante todavía, pues, introducir el mayor talento posible en esa alineación, ¿no? No va a ser un partido fácil, ni el de mañana, ni el del City, pero, bueno, si lo haces con los mejores hombres posibles, pues las posibilidades, lógicamente, también aumentan, ¿no? Y, bueno, mañana comentaremos, ¿no? Ese Mallorca-Real Madrid, pero es un partido en donde espero que el Madrid salga con la mentalidad de meterle un buen zarpazo a la Liga, que, oye, que aprovechemos también esa, bueno, esa falta de confianza o esa desmoralización que puede tener el Mallorca después de haber perdido una final de la Copa del Rey y que se note también, ¿no? Que aunque el Madrid ha tenido mucho desgaste el martes, también lo tuvo el Mallorca el sábado y está menos acostumbrado a ese tipo de, bueno, pues de machaques, ¿no? El Mallorca se juega a cosas. Creo que este sería un partido muy sencillo si el Mallorca estuviese 10 puntos por encima del descenso, pero está a 6 y todavía quiere, bueno, todavía tiene que sumar puntos en las jornadas que quedan para no complicarse la vida. Así que ya veremos. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.